Fueron tres categorías las que se evaluaron en este concurso que tiene como objetivo incentivar en los estudiantes de instituciones educativas oficiales la lectura y escritura, evento que contó con el apoyo de la Secretaría de Educación de Armenia, la Universidad del Gindío y la participación de docentes. Hicimos la premiación que tenemos en tres categorías y unos cuentos maravillosos, unas narraciones que están mostrando un nivel de maduración del programa y de los procesos que se vienen a cabo. Cuentos y poemas que narraban historias reales de ficción y fantasía, jóvenes y niños que además de ganar una tablet y un libro de literatura ganaron conocimiento. Lo que me incitó para escribir este cuento fue el amor, la ilusión de tener un amigo nosotros. Lo primero que me inspiró me dejé llevar por el corazón y lo otro fue la profesora Esperanza. Me pareció una oportunidad muy chévere pues demostrar lo que uno hace, lo que uno piensa y pues lo que me inspiró fue pues ver a la gente, es cierto, la gente inspira muchas cosas. Pensaba que hace la gente pues para hacer algo bonito por la sociedad y pues no sé, salió eso. Un trabajo con estudiantes que al pasar del tiempo ha ganado más integrantes. Desde hace cuatro años estamos desarrollando narrativas digitales y hemos crecido mucho. La primera versión que hicimos nos llegaron 30 narrativas y en esta oportunidad nos llegaron 206. A la par de hacer narrativas nosotros en el primer semestre del año realizamos unos talleres de construcción literaria, este año lo hicimos en 21 colegios de los 29 porque no alcanzamos a llegar a todos y de esos 19 colegios participaron en esta iniciativa mandando las narrativas de sus estudiantes. El grupo de jurados estaba conformado por personas pertenecientes al semillero de investigación, razones y acciones de la Universidad del Quindío, estudiantes del programa de filosofía y comunicación social y periodismo.